Conozca un resumen de las noticias más importantes de este 26 de abril. A continuación en Noticiero LPG. Voy a dar declaraciones. Mis abogados me han recomendado no dar declaraciones, así es que me voy a detener. ¿Pero está con nuestro candidato? La Fiscalía General de la República informó este miércoles 26 de abril que no han logrado ubicar a un pandillero del barrio 18 Revolucionarios, que serviría como testigo durante la fase de incidentes en el juicio por el caso Tregua entre pandillas, en el que acusan al expresidente Mauricio Funes y al exministro de Seguridad David Munguía Payés. La representación fiscal solicitó al juez en un incidente que se le permita incorporar dos actas certificadas de entrevistas, una de estas realizadas a Carlos Eduardo Burgos Nuila, un ex ranflero del barrio 18, que ha sido testigo en otros procesos judiciales vinculados a pandillas. El juez decidió dar un receso en el juicio y dijo que resolverá ese incidente este jueves 27 de abril, cuando reanuden la vista pública en contra de Funes y Payés, a quien Fiscalía acusa por los delitos de agrupaciones ilícitas, incumplimiento de deberes y actos arbitrarios. El programa de alimentación escolar se encuentra en riesgo de seguir operando, debido a que el Ministerio de Educación sigue sin resolver el problema de suministro de algunos alimentos, aseguran sindicatos de docentes. El 29 de marzo, bases magisteriales denunció que el MINED no estaba abasteciendo a los centros educativos con los insumos necesarios para ejecutar el programa. El ministro de Educación, Mauricio Pineda, reconoció el problema y aseguró que se debía a una presunta escasez de alimentos. El ministro aseguró que no hay frijol en el país y que están buscando la forma de comprarlo en el mercado internacional. Un mes después de esta denuncia, los sindicatos afirmaron el lunes que el desabastecimiento continúa. Aseguraron que la única respuesta que han obtenido por parte del ministro sobre la problemática es que no han podido comprar en el mercado internacional una cantidad suficiente de frijoles. Este periódico consultó al MINED sobre estos señalamientos, pero no hubo respuesta. Gerardo Antonio Cruz García, alias Vampirín, de 30 años, fue capturado por autoridades mexicanas, acusado de ser miembro de la pandilla 18 y por tener una orden de captura vigente por el delito de homicidio agravado. El salvadoreño fue trasladado hacia Guatemala, desde donde investigadores del Centro Antipandillas Transnacional de la Policía Nacional Civil de ese país, en coordinación con el Instituto Guatemalteco de Migración, realizaron la entrega del presunto pandillero a las autoridades salvadoreñas a través de la frontera Pedro de Alvarado. Hasta el momento, las autoridades salvadoreñas no han informado sobre la captura del pandillero. El viernes 28 de abril inicia la entrega de paquetes agrícolas en más de 250 puntos en todo El Salvador. Así lo informó el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El paquete contiene 25 libras de semilla de maíz H59, tratador de semilla, fórmula triple 15 y un foliar. La entidad aseguró que este año hay mejoras en los insumos, en el proceso de distribución y en la asistencia técnica. El director del CENTA, Edgardo Reyes, resaltó que el maíz H59 se adapta a todas las condiciones del país, mientras que por primera vez se dará la fórmula triple 15 para suministrar de potasio a las plantas y contrarrestar la deficiencia de agua. Gracias por haberse informado con nosotros. Les esperamos mañana.